¡Suscríbete al canal! que si no te va a gozar Viste la tensión en eso Viste tal de batirna, a ver En el día de hoy No te va a gozar Y te va a gozar Tipi tapa, tipi tapa ¡Hurrikan! Tipi tapa, tipi tapa ¡Hurrikan! Guardan, guardan, guardan Guardan, guardan Guardan, guardan Guardan, guardan Guardan.. ... ¿Qué 향as? Bayona la, eh. No la sé. Amago eso justificante.